Nosotros somos sus amigos Los Bañares Junior Y le queremos mandar un saludo a nuestro padrino Toribio Caramillo Y le queremos dedicar esta canción Desde aquí de su rancho ¡Ahí le va! Quiero ser el vaso donde bebes y besar Tu boca azucarada Quiero ser chofer de este automóvil Y agarrar las curvas de bajada Que sube, que baja, que lleva este plan ¿A dónde van los huentes y besar a dónde irán? Música ¿A dónde ven tus ojos? Quiero ser tu mero mero dueño Pa' poder cumplir de tus antojos, que sube, que barba, que llega el plan ¿A dónde va los niños? ¿A dónde verán? Pa' poder cumplir de tus antojos, que sube, que barba, que llega el plan ¿A dónde va los niños? ¿Quién sabe a dónde irán? Adiós, adiós, adiós